Bueno, estamos en la parte del ingreso al pueblo de Cajamarquilla. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Bueno, soy tu amigo Oshu y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí con este hermoso paisaje. Bueno, me encuentro aquí en el colegio. Están las ovejitas comiendo los pastos. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ingresando al hermoso pueblo de Cajamarquilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!